Bueno, cuando me ha dicho que me iba a salir el número 7, ha trocado el cielo. Yo, de verdad, que cada día lo tengo más claro. Bueno, seguimos con el número 6, Maribel García Díaz, concejala en la actualidad. Maribel y yo nos conocemos desde que éramos pequeñitas y hemos compartido colegios, institutos, juegos en la calle. Es trabajadora, responsable al máximo, trabajadora de la cofradía de pescadores de la Galeta y comprometida con su pueblo. Un fuerte aplauso para ella. Con el número 5 tenemos a María Ángeles Lozano Fernández. Es concejala en la actualidad, María Ángeles es extrovertida, de carácter, con la idea clara. Es bióloga y trabaja en una organización agraria asesorando a agricultores y ganaderos. Una mujer de bandera. Un aplauso para ella. Buenas noches a todos los presentes. Quisiera en primer lugar, si me permitís, me disculpa. Pronto. Que hoy te ha dicho el habito que pienso que eres papi. Soy yo. Bueno, si me lo permitís, primero quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan y también a mis familiares y amigos. En segundo lugar, dar las buenas noches a Francis Alado, presidente de la Diputación, a Mari Carmen, alcaldesa de Arche. Hace cuatro años fue cuando empezó realmente mi experiencia en la Bolívar. Porque hace cuatro años fue cuando muchos de vosotros depositasteis la confianza, no solamente en Natacha Arriba, sino también en todas aquellas personas que le acompañábamos en las anteriores elecciones. Hace cuatro años me subí aquí mismo, pero mi discurso evidentemente ha cambiado, porque mi pensamiento lo ha hecho. Es cierto que en nuestro programa nos centramos en grandes proyectos, como es el tema relacionado con los aparcamientos. Una necesidad que no ha salido solamente de las cabezas de mis compañeros. Es una necesidad que nos piden los vecinos a diario en el municipio. Pero en el día a día, las personas del municipio también tienen otras peticiones, otras necesidades que son más sencillas. Como por ejemplo, arreglar un badén que se rompe un vaso de peatones. Arreglar una alcantarilla. Cambiar una señal para que los coches no entren en dirección prohibida por nuestro municipio. Arreglar una acera para que aquellas personas que tienen movilidad reducida puedan acceder a ella. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que para saber de esos detalles, no solo hay que hablar con la gente. Hay que prestarle atención. Y no decir, estamos trabajando en ello. Para saberlo, no solo hay que ser de Algarrobo, sino que también hay que pasearse por sus calles. A menudo son los pequeños detalles los que terminan siendo los más importantes. Porque también ofrecen al día a día de las personas. Algarrobo es un pueblo que vive del turismo, vive de la agricultura. Bueno, sé de primera mano que este sector está pasando uno de los momentos más difíciles y con mayor incertidumbre. Aquí tenía apuntado debido a la falta de lluvia, pero bueno, está claro que hoy no es el caso. Estoy viendo y vamos a tener que hacer más mítines, más colgadas de carteles, más repartos de votos. Porque cada vez que lo hacemos, al día siguiente o en el mismo día, llueve. Pero esta falta de lluvia sigue siendo una falta de agua para nuestros clientes. Y la preocupación que ello conlleva para la economía familiar de muchas de las casas que estamos haciendo. Desde el Partido Popular apoyaremos e impulsaremos la construcción de una galsa que permita toda la recogida posible de agua. Aunque este es uno de los puntos que más preocupa, es cierto que hay otros temas como los caminos de la luna. Que también preocupan a la mayoría de agricultores y de ganaderos. No solo son los agricultores los que transitan por estas vías, sino que también los residentes que viven alejados del mundo urbano. Se hace imprescindible, por tanto, el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales. Desde el Partido Popular queremos establecer una ordenanza y un plan para su arreglo y para su mantenimiento. No puede ser que un carril transitado a diario tenga un agujero, tenga la zona donde tienen que salir el agua cuando llueve, llueve poco, llenas de tierra. Y que a muchas personas se le caiga el carril encima del invernadero. Los plásticos, los envases y los residuos artícolas no pueden verse acumulados en las fincas de los agricultores. O en puntos limpios que se han improvisado en zonas de aparcamiento de Algarrobo. Algarrobo necesita un punto limpio, donde se permita la recogida y la gestión de otros residuos. Cambiando un poco de tema, con la madre que tengo no podía hablar de otra cosa. Y no quiero olvidar a las mujeres de nuestro municipio. Ellas son una pieza clave para contribuir al desarrollo económico y social y a la fijación de la población en nuestra localidad. Es necesario que fomentemos el emprendimiento femenino, que se realicen cursos y talleres de formación y creatividad. Pero desde que yo estoy ejerciendo mi trabajo, es verdad que he tenido mucho contacto con muchas mujeres de distintas localizaciones. Es verdad que gracias a la Diputación se ha llevado la digitalización a muchas zonas. Pero eso está muy bien. Pero si esas mujeres o esas personas no saben manejar esas redes sociales para buscar un empleo, no saben manejar una página web para realizar un trámite, para una simple demanda de empleo, todavía hay muchas cosas que en ese aspecto debemos contribuir. Y para ello se hace imprescindible la digitalización. Para concluir, quiero deciros que volváis a depositar esa confianza en nosotros. Que votéis a Natacha como alcaldesa. Pero no solo os pido el voto para ella, sino para todas estas personas que hoy están conmigo. Porque hace cuatro años yo me puse aquí y dije que era natachista. Hoy me pongo aquí. Y digo que soy del Partido Popular. Que el Partido Popular es el que tiene que ganar las elecciones del 28 de mayo. Que Natacha es la que tiene que ser alcaldesa. Y tenemos que ganar, pero ganar con mayoría. Si queremos que Algarroba, prospere. Muchas gracias. Bueno, pues con el número cuatro tenemos a Paco Marín Ávila. Paco es un emprendedor, empresario. No conoce el no por respuesta. Le encanta una buena reunión, disfrutar el fútbol y la terca. Un fuerte aplauso para él. Y por el número tres, Vito Segovia Gómez, mi Vito. Jujer incansable, comprometida con su pueblo y sus vecinos. Apasionada de todo lo que se propone y con un gran corazón. Participa en todo aquello que se le proponga familiar. Y con muchísimas ganas de dar un cambio a Algarrobo. Porque lo mejor está por llegar. Un fuerte aplauso. Y con el número dos, Sergio Cotillas Rivas. Sergio ha sido y es un puntal fundamental en este proyecto. Un hombre capaz, comprometido, responsable y que tiene mi máxima confianza siempre. Un aplauso para él. Gracias. Gracias.